La Federación Ecuatoriana de Fequicunfu, tras celebrar el pasado mes de diciembre de 2023 su Asamblea General Ordinaria, este martes 12 de marzo se han reunido para oficiar un consejo directivo, donde han abordado temas de la última Asamblea General y temas relacionados con el ejercicio de este año. El orden del día versó sobre la adopción del acta de la última Asamblea celebrada en diciembre, la adopción de la reforma de los Estatutos Generales, el informe económico del año 2023, el informe técnico de 2023 y 2024, y por último se habló de la situación de la afiliación y reconocimiento de Fequicunfu después del presente ejercicio. El Ministerio Fiscal también dio algunas orientaciones y recomendaciones sobre los balances de informes económicos del pasado año 2023. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entramos en el cuadro, si se amplía el cuadro, ya ampliaremos también el comentario. Primero, cuando ya presentamos el resultado del ejercicio económico 2023 que ya ha pasado, el cuadro recoge primero qué es lo que hemos presupuestado. En primera línea, ¿qué es lo que se ha presupuestado, lo que se va a hacer en el ejercicio económico 2023? Primera línea, ¿qué es lo que se ha presupuesto en el apartado del gasto y del personal, bienes, corrientes y servicios, gastos financieros y así? Si salimos en esa columna, ya recogemos ejecución al 31 de diciembre del ejercicio económico cero, 2023. Después de ahí, cogemos, los miembros del gobierno les gusta ver la variación. Es muy importante, entonces hay que incluirlo siempre. La variación que conozcamos no se ha podido utilizar esto al 100%, pero se ha utilizado a 75%. Esto va a ir a la entidad para que más o menos en el ejercicio preferente. El presidente de la Federación, Abdullai Anjimi Ngui, por su parte, hizo un llamamiento a todos los jóvenes ecuatorianos para que se acerquen y practiquen este deporte. El trabajo que estamos llevando es muy intenso y se están viendo sus frutos. De hecho, vuelvo a decir un llamamiento a los jóvenes que se acerquen cada vez más a practicar este deporte, ya que no es solamente una manera de ejercerse como deporte, sino aporta mucho a la moral de las personas y formación de las personas. Es toda una cultura y es un poco también similar a una religión, donde encontramos los valores muy exactos y buenos para los jóvenes a fin de que podamos vivir en una sociedad saludable. Con eso, saludo más a todos ustedes y a la audiencia también. Gracias.